Paré, vele unas palabras aquí para tu público, por favor Pues por aquí hay unos corridos, por ahí con los viejones y su amigo Belustillos Por ahí, el jefe de las plazas, por ahí va ¡Échale bonito, compadre! Festejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantante Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante Sergio Vega y los viejones Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una violeta y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis acuditas, ya saben Y llegó el otro pesado, con armas sofisticadas A ver si trocas del año, por cierto todas brindadas Del mucho, muy con cariño Cien tubos lanza granadas Que cumplan muchos parientes, me gusta su amistad franca Yo cuidaré un territorio, también de sus botas blancas El bajito y su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad, son como diamantes puros Y si se andan en negocio, te sacan mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuatro son mal, le aseguro Seguro que sí Que bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contraje trabaja Y la contraje trabaja Cariño, amigos